En este video aprenderá sobre la configuración básica del correo electrónico con el fin de adaptar el correo a su gusto Para ingresar a la configuración estando en la bandeja de entrada de clic en la rueda de entrada en la parte superior derecha de la pantalla En la lista que le aparece de clic en configuración y en pantalla ve el panel o espacio para hacer las múltiples adecuaciones a su correo De la primera pestaña general es importante a tener en cuenta opciones como Imágenes, cuando abro un mensaje en su buzón de recibidos si este tiene imágenes desde esta configuración Puede habilitar si desea o no verlas Estilo de texto predeterminado Si usted desea tener un formato para el texto de sus mensajes a enviar Desde aquí tiene la facilidad de editar el estilo Esto es útil porque aplica para todos los correos que vaya a enviar sin tener que hacerlo en cada mensaje Vista de conversación Si un mensaje en su bandeja de entrada tiene el mismo asunto y los mismos participantes de la conversación Puede decidir si se agrupan en una sola vista o si desea verlos individualmente Mi imagen Desde aquí puede cambiar su imagen de cuenta y si lo desea hacer o no visible para cierto grupo de usuarios de google En caso de cambiar la imagen de clic en el enlace cambiar imagen Y en el recuadro que aparece de clic en el botón examinar Y a continuación busque la imagen que desea cargar Para luego ajustarla como quiere mostrarla Luego finalice dando clic en aplicar cambios Firma Es en este espacio donde usted añade su firma para cada correo electrónico De modo que cada que vaya a mandar un mensaje Este debe tener su nombre completo Ocupación Y solo si se requiere un número de documento para identificarse ante una organización Es bien importante que si ha aplicado algún cambio en esta pestaña Para mantener los cambios de clic en el botón guardar cambios Pase luego a la pestaña cuentas e importación Debe tener presente de este ítem Cambiar la configuración de la cuenta Los dos primeros enlaces de esta parte le son útiles para el manejo de su contraseña Por lo cual puede cambiar la contraseña Haciendo clic en el respectivo enlace Y como le aparece en pantalla Debe llenar los campos necesarios para hacer esta acción Cambiar las opciones de recuperación de contraseña Es un enlace que los lleva al espacio de autenticación de cuenta Ingrese su contraseña Y verá en pantalla opciones para configurar como desea recuperar su contraseña En caso de olvidarla Por último en la pestaña temas Puedes coger plantillas para visualizar su bandeja de entrada como lo desee Las demás pestañas de este espacio de configuración Se dejará para que usted las explore ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!